La perpetuación de los pueblos se hace realidad cuando los hombres que pertenecen a la misma tierra, a las mismas ideas, a las mismas vivencias, deciden por un instinto de conservación espiritual registrar en expresiones vivas el conjunto de valores que los identifican y los diferencian como pueblo. Manos, cuerpo y corazón se confunden en uno para reafirmar la identidad de una raza. Colombia y su folclor. Una muestra de la expresión auténtica de nuestro pueblo se revela en las danzas, manifestación clara y genuina de la riqueza espiritual de sus hombres. Colombia y sus danzas, expresión viva de su tradición y sus valores. Este baile corresponde a la zona de los pueblos. Es un baile de carácter amoroso. Observarán ustedes en su desarrollo fonográfico la influencia hispana con los ochos. Música Los habitantes de la región andina, que son eminentemente tejedores, reflejan en esta danza su vivencia. Hacen la tejida, que corresponde al símbolo de la región a la cual pertenece. El toropellino, baile típico de la región andina colombiana. El toropellino, baile típico de la región andina colombiana. 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 El bullerengue es un baile tradicional de las comunidades negras. Es ejecutado por las negras nubiles, las cuales, antes de ejecutar esta danza, deben conocer y aprender todos aquellos oficios caseros e incluso recibir normas de cómo manejar un marido para prepararse a contraer matrimonio. La región andina colombiana. negros y marrones, logrando penetrar hasta la selva, construyeron sus propios palenques. Palenques en donde ningún blanco pudo penetrar. Como eran negros provenientes de diferentes comunidades africanas, tuvieron que reconstruir todas aquellas danzas que se celebraban entre el nacimiento y la muerte. Es una de las manifestaciones folclóricas más importantes, porque permiten a la comunidad crecer, multiplicarse y dar más personas que hagan y defiendan los valores y las tradiciones de la misma comunidad. Los tambores están reemplazando a sus dioses africanos. Y en el desarrollo coreográfico de la danza, continuamente ellas se acercan a los tambores a pedirle a sus dioses que las haga más fecundas, que las haga más fértiles, porque después de esta danza, ellas podrán ser elegidas para tener su propia familia. ¡FÚBLICA! 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 del Bucherén, manifestación auténtica de las comunidades necroides. ¡Gracias! ¡Gracias! Baile perteneciente a la zona de los Llanos de Colombia. Sus hombres viven aferrados a su tierra como sus valores a sus ancestros. Son hombres profundamente meditativos. Su baile es fuerte y viril, representando su espíritu tradicional. El baile que ejecutan lo hacen llevando a la mujer sostenida por sus manos, invitándola al juego coreográfico de sus pies. Con el mismo vigor, con el mismo amor con el cual ellos manejan las bridas de su caballo, asimismo llevan a la mujer cuando la invitan al baile. Es una danza de carácter amoroso y de jolgórico. Se trata del Joropo. Joropo también es el sitio donde se hace la fiesta en el cual los llaneros llegan a reposar después de sus largos días de estar frente a la naturaleza, domando, marcando, domiñando su llano. Vienen luego a los poblados a retosar, y entonces se mantienen fuertemente arraigados a sus tradiciones y a su tierra, mostrando así el gran ancestro indígena que a ellos los unen. Este es el Joropo llanero. Joropo llanero. Joropo llanero. La cumbia, baile triétnico de la costa norte de Colombia. Aquí se confunden el negro, el indio y el blanco. En tiempos remontos, el día de la Virgen de la Candelaria, el día de los libertos. Día para el cual los indios bajaban con sus gaitas y un son que se llamaba maya. Los negros con dos instrumentos, el tambor mayor y el llamador y un son que se llamaba son negro. Del encuentro de las razas nacieron las primeras cumbias que se llamaron cumbias asentadas porque eran simplemente melódicas. Bailaron entonces alrededor del cuello. Este, posteriormente fue reemplazado por un árbol que se llamaba coortes. Y los músicos pasaron a ocupar el centro. Desde entonces, la cumbia se baila alrededor de los músicos. La cumbia, baile que nunca tiene finales. La cumbia, baile que nunca tiene finales. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la cumbia interminable, el joropo vigoroso, el bullerengue ancestral y el torbellino amoroso, el folclor colombiano, inmenso como las montañas andinas. ¡Gracias!